¿Qué es la mayoría parlamentaria del Frente Amplio? El Partido Nacional sumando con el Partido Clarón el Partido Independiente ni siquiera igual al Frente Amplio. O sea, suman los dos partidos y el Partido Independiente 46,9 que no le alcanza para atapar el 47,8 del Frente Amplio. Tendría que tener todos los votos que no hubiese ninguna fuga para poder llegar. Ahora, ¿qué significa esto? Que Luis Lacalle Pou, para ganar, necesitaría limar votos al propio Frente Amplio. Y ese es un poco de lo que vamos a hablar hoy y de la estrategia que vamos a hablar más adelante. Que lo vote gente que en primera vuelta votó al Frente Amplio. Exactamente. Ahora, antes de ir a ese análisis... Este es un partido difícil. Sí, sí, pero la probabilidad no es cero. No, no, sin duda. Pero es muy baja, por supuesto. Sí, sí, es muy baja, pero no es cero. Ok. Vamos a ver, antes del análisis de cómo quedaron las cosas después del domingo, una retrospectiva histórica, si se quiere. Vamos a ver las tendencias. Sí, analizando los distintos partidos. ¿Y por qué vemos las tendencias? Del 99 al 2014. ¿Por qué vemos las tendencias? Porque todos los políticos están mirando la elección del 2019, no terminaron las de ahora y están mirando las del futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto para el futuro? Bueno, que el Frente Amplio, digamos, respecto a la elección pasada, bueno, se mantiene, digamos. La línea se achata, ¿verdad? 48, 47,8, está ahí, en una meseta y no sabemos si ha llegado al techo electoral, ¿verdad? O sea, vemos que el Partido Nacional crece, ¿verdad? Crece dos puntos. De 29 a 32, serían tres puntos. Pero no llegó al 34 que tuvo. No llegó al 34 en el 2004 cuando el candidato fue Jorge Larrañaga, ¿verdad? Y el Partido Colorado. Y el Partido Colorado está realmente muy complicado porque perdió cuatro puntos de la elección del 2009, ¿verdad? Y, bueno, se asemeja... Se asemeja, no, o sea, está por encima de la debacle del 2004 cuando obtuvo el 10%, ¿verdad? Claro, pero nunca se imaginaban que iban a tener 13 en estas elecciones. Y le están pasando la factura, los propios compañeros a Pedro Bordaberri, sobre todo, del ala vallista, por una cantidad de cosas. Reprochándole, por ejemplo, el ninguneo al vallismo, ¿no? Al dejar a Morín fuera de la fórmula. En su momento también las críticas a la calle Pou, pero el haber ido al NH donde estaba, ¿no? Los festejos del Partido Nacional cortándose solo, dándole su apoyo. Quedarse en la sede Vamos Uruguay en vez de ir al Partido Colorado. No se puede distinguir cuáles fueron los errores y los aciertos, digamos. Por resultado, fue bastante magro, ¿no? Y coloca al Partido Colorado en una situación muy difícil, muy crítica. Bueno, pero analicemos eso, ¿no? ¿Qué podemos esperar de cara a la segunda vuelta del 30 de noviembre y de la mano de la composición del Parlamento? Sí, vamos a ver primero la composición de la Cámara de Senadores, ¿no? Vemos allí que el Frente Amplio logra 15 bancas contra 10 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado que pierde una y logra el Partido Independiente, ¿está? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que aquí el partido oficialista, el Frente Amplio, tiene la mayoría relativa, pero con estos números no tiene la mayoría absoluta, digamos. El que desempata es el vicepresidente que va a emerger de la segunda vuelta electoral. Claro, eso es bueno explicarlo bien. O sea, uno dice, hay 30 senadores, sí, hay 30 senadores, más el presidente del Senado, que es el vicepresidente de la República. El Frente tiene 15, que es la mitad de 30. Claro. Con el vicepresidente, claro, Sendik sería el senador 16 y tendría mayoría absoluta en la Cámara. Pero si gana Lacalle Pou, el vicepresidente sería Jorge Larrañaga y tal vez podría reunir a los partidos tradicionales y eventualmente al Partido Independiente, por lo menos en algún tipo de acuerdo, ¿está? Eso es una especulación, pero por allí va la estrategia del Partido Nacional, bueno, de la fórmula, en realidad ya no es del partido, es Luis Lacalle Pou y Larrañaga, o sea, diciendo, bueno, votenos a nosotros, ¿para qué? Para lograr impedir o evitar que el Frente Amplio tenga la mayoría parlamentaria en las dos Cámaras, o sea, que controle el Parlamento, para que, bueno, al menos tenemos o podemos gestionar una mayoría en la Cámara de Senadores que permita, bueno, la negociación política. Necesaria negociación, porque en diputados sí el Frente Amplio tiene la mayoría absoluta. Y esa es la principal estrategia de Luis Lacalle Pou, apelando un poco, bueno, a favorecer el diálogo y la negociación. O sea, ese es el argumento del Partido Nacional, lógico el argumento del Partido Nacional. El argumento lógico del Frente Amplio es el contrario, es decir, evitemos un país trancado, ahora elijan como presidente a Tavario Vázquez. Consolidemos esto. Si no, las leyes no van a poder votarse nunca, porque el Frente se las va a trabar a un eventual gobierno de la calle con la mayoría que tiene la Cámara de Representantes. Exactamente, pero por ahí va la cosa. Bien, y veamos también qué ocurrió en la interna del Frente Amplio, porque si decimos que va a tener mayoría parlamentaria, es fundamental analizar cómo va a estar integrada esa bancada de izquierda. Bueno, la Cámara de Senadores del Frente está compuesta por seis bancas del MPP, o sea, una votación brutal, o sea, que mantiene el número de senadores que logró en la última elección, ¿verdad? O sea, y ello sumado a los dos senadores de la lista de Sendik, la 711, la del Partido Comunista y la de Constanza Moreira, bueno, significa algo más del 60% de la bancada contra, digamos, los sectores moderados que tienen cinco senadores. O sea, se puede decir que la bancada del Frente Amplio se volcó un poco hacia la izquierda, ¿no? Se volcó hacia la izquierda como se volcó también a la izquierda del país, porque la izquierda en su conjunto creció. Porque no solamente el Frente Amplio tiene la misma votación que la elección pasada, digamos, tiene un 1% la unidad popular. El crecimiento del Partido Independiente también, bueno, viene de gente descontenta del Frente Amplio. El voto anulado, el voto en blanco, también por allí podemos detectar un síntoma de descontento hacia el Frente. Bueno, un claro debilitamiento del asterismo que perdió dos senadores. Y ahora, me parece importante acá entonces plantarnos la pregunta de qué rol va a cumplir José Mujica con este parlamento más bandeado de la izquierda y con Tabaré Vázquez como presidente. Bueno, yo creo que ahí de eso vamos a hablar durante todo este periodo, ¿no? Porque, bueno, un poco yo estuve hablando con la dirigencia del Frente sobre este aspecto que es un aspecto central, cómo será la relación entre el hoy presidente Mujica y Tabaré Vázquez, quienes no son amigos, ¿no? O sea, claramente. No son amigos, son compañeros de ruta, son los dos líderes más fuertes de la coalición de izquierda, pero no tiene esa relación de camaradería que une a otras personalidades, ¿está? De hecho, en acontecimientos sociales organizados por el expresidente Vázquez, bueno, Mujica no participó, o sea, lo cual no habla de una relación estrecha, ¿está? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, Mujica, a diferencia de Vázquez, va a tener un rol activo. Recordemos que Vázquez se borró, ¿no? Se borró y respaldó todo lo que había que respaldar el gobierno, ¿no? En este gobierno de Mujica. Sí, sí, o sea, respaldó todo, a una de esas cosas que uno puede presumir que no le gustaban en caso de la ley de marihuana, ¿está? Que no lo dice, pero por su impronta no va por ahí. ¿Y qué podemos esperar de Mujica en un gobierno de Vázquez? Bueno, yo te diría que Mujica es un bicho político, ¿está? Es un bicho político, y es un bicho político impredecible. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar todo. Y todo, ¿y todo qué es? Que lidere el ala radical, ¿no? Y que se pueda enfrentar a Vázquez, que pueda ser un bombero frente a las discordancias entre Tabaré Vázquez y el ala radical, o apagando incendios. Y en alguna oportunidad, no nos extrañemos que lo veamos codo con codo con Tabaré Vázquez frente a alguna propuesta media loca, ¿está? O sea, yo creo que vamos a poder tener eso, pero lo cierto es que Mujica es, o tiene la posibilidad de causarle grandes dolores de cabeza si quiere al eventual presidente Tabaré Vázquez. Un apunte más, esta mayoría parlamentaria del Frente Amplio le cambió la cerradura a la llave que Pablo Mieres podía tener en el parlamento. Sí, sí, logró lo suyo, pero ahora, digamos, no tiene un rol vital. De hecho, Tabaré Vázquez no lo va a ir a ver, ¿no? Porque en realidad no lo precisa, o al menos siente que no lo está precisando. Las primeras horas pensamos que sí, que puede tener un rol clave, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero por lo menos con el calderín pescó, ¿no? Sí, pescó y le dio para la banca del Senado. Y Constanza Moraira tejió, ¿no? También consiguió esa banca, ¿eh? Gracias, Roma. El miércoles que viene seguiremos analizándolo, por supuesto. Perfecto.